Todo este sector de mallazos, ustedes saben que son terrenos arcillosos, están llenos de cárcavas. Lo que tenemos es una infiltración de las aguas. Estas lluvias han sido muy fuertes en el transcurso de estos días y luego se tendrá que hacer un trabajo con maquinaria al menos durante unos tres días. Se van a instalar reflectores y todo lo que se necesita. Bueno, lo importante es que ahora, por supuesto, podamos solucionar esta emergencia lo más cuanto posible.